El conjunto artístico histórico de la mina de Arnao ya está prácticamente terminado y para que todo el mundo pueda disfrutar de este nuevo y novedoso punto turístico del municipio castrionense, falta lo de casi siempre, financiación. Pero el gobierno castrionense con la alcaldesa Ángela Bellina a la cabeza trata de rascar de todos los estamentos para que el año 2013 sal de la apertura del conjunto de Arnao. Después de arrancar el compromiso del presidente principado de que los presupuestos de 2013 habrá partida para la mina de Arnao, el pasado martes en el Consejo del Puerto, la primera del castrionense pidió financiación para este conjunto como el puerto financia otras cosas parecidas en otros municipios. Dinero para la fundación de Niemeyer también se pone para el Museo Marítimo del Banco porque Gozón también tiene parte en el puerto. Entonces yo solicité también que por primera vez no estaba de más que el puerto también colaborase con el otro municipio al que pertenece, que es Castrillón, más y me también teniendo en cuenta que el origen del puerto de Avilés está un poco en la Real Compañía Asturiana de Minas, en la mina de Arnao y en la factoría de Arnao. Bueno, fue bien acogida por todo el Consejo la petición y ahora prepararemos un informe y un buen proyecto para presentarlo y contar con esa ayuda. Y es que la mina de Arnao suscita interés aún sin promoción. Un ejemplo es que los próximos 16 y 17 de noviembre en el Niemeyer hay una reunión de los trooperadores más importantes del país y han pedido expresamente una visita a la mina de Arnao para conocerla e incluirla en los paquetes turísticos comarcales y asturianos. Además, a este conjunto se unirá un nuevo elemento como son las escuelas de Arnao. Ir en las visitas en las escuelas de Arnao. Había un convenio que tenía el Ayuntamiento con comisiones, con Foren, donde se daban cursos de formación, un convenio por 15 años que finalizó ya y que en este pleno se dará cuenta y se rescindirá, con lo cual las escuelas ya las han abandonado, están en buenas condiciones, restauradas y demás y pretendemos incluirlas en lo que es el conjunto de Arnao y en el conjunto de la ruta visitable, bien como centro de recepción o de otra manera, estamos un poco por definirlo, pero es un elemento muy singular dentro del conjunto de Arnao. Pues el gobierno castrillonense seguirá luchando para que el 2013 sea el año en el que el conjunto de la mina de Arnao abra sus puertas al público y que sea una fuente dinamizadora de la economía castrillonense.